Fue el intendente de la región de Los Lagos quien confirmó el hallazgo de dos nuevos cadáveres en la zona 0 de la Villa Santa Lucía. El primero de ellos correspondería a una menor de edad, sin antes enviar una muestra al Servicio Médico Legal de Concepción para rectificar la identidad de la víctima vía exámenes de ADN. Que sería Amanda, Aravena, Igor, la niña tan buscada, especialmente buscada diría yo, por todas las unidades de búsqueda en Santa Lucía. Estamos especialmente contentos porque la familia agradece que hayamos podido prorrogar esta búsqueda que se había discutido en poder terminarla y yo les dije que no se iba a terminar porque la Presidenta de la República se comprometió que se iba a llegar hasta el final. Sabemos que están perdidos en ese lugar y por eso tenemos que remover todo el barro y todo el fango que corresponda hasta encontrar al último fallecido. ¿Este cadáver se va a someter a exámenes de ADN? Sí, hoy día el cadáver fue derivado a Futaleunfú, al nuevo hospital de Futaleunfú, ¿no es cierto?, que inauguramos hace poco tiempo atrás, en el cual hay cámara de frío, pero de ahí se ha tomado una parte para ser conducido, ¿no es cierto?, al Servicio Médico Legal para hacer los reconocimientos de ADN respectivos. ¿A lo que es el constancia se encuentra en este lugar? Se encontraba entero, afortunadamente, se encontraba en condiciones de reconocimiento por la ropa que portaba, los parientes lo han reconocido, pero no podemos dar una identidad determinada científicamente hasta que no se hagan las pericias de rigor atendido el tiempo, ¿no es cierto?, desde que ocurrió la lamentable tragedia. Un nuevo informe da cuenta del hallazgo de otro cadáver, el que habría sido encontrado en el sector Casa del Árbol, el que se encontraría justamente al centro de la llamada Zona Cero. Lo que me dicen es que una persona adulta, muy probablemente un hombre de sexo masculino, no me lo han confirmado, pero entienden que sería en ese sentido. En el sector de lo que llamaron la Casa del Árbol, la Casa en el Árbol, porque era un sector que así lo delimitaron, digamos, dentro de los sectores de búsqueda, yo estuve en el lugar y la verdad es que eran aproximadamente 4 metros de lodo, 4 metros de lodo, entonces el trabajo con grúas era muy importante. Con estos datos solo faltaría encontrar un solo cadáver, el que de ser hallado completaría la lista de desaparecidos, tal la tragedia ocurrida a las 9 y media de la mañana del 16 de diciembre del año recién pasado.